Ya no habrá lunitas entrando al mercado y la última copa para el pianista. Con la conciencia tranquila, con la rabia precisa, miro a todos lados. Con la conciencia tranquila que la policía nos está esperando. Muy bien. Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con los ojos claros. A las tres de la mañana, fuera de control, después en el disparador. A las tres de la mañana, tu contestador, nunca pasó por un caballero. A las tres de la mañana, fuera de control, después en el disparador. ¡Volveré a los sitios donde nunca he estado! Con la conciencia tranquila, con la rabia precisa. Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila, aunque la policía nos esté buscando. Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila. Con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila, con la conciencia tranquila. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!